hola mis hermosos bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia en problemas nuevamente el cantante de música urbana anuel doble a ya que aparece una mujer venezolana afirmando que tuvo un hijo con él y que éste la abandonó a su suerte que fue lo que dijo veamos a continuación de cómo fue que anuel me abandonó estando embarazada todo empieza porque cuando él dio un concierto en venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura de esa pequeña aventura yo quedé embarazada cuando de a luz yo lo busqué a él todo eso para que reconociera el niño para que le diera para los pampers tú sabes para las toallas y todo eso y él cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco y él por eso lo negó simplemente por su color porque dijo que no era su hijo que como iba a ser posible que tuvo su hijo y es blanco que no que sea imposible porque no tiene hijos blancos que todos sus hijos son morenos que este que el otro entonces de esta manera fue que él no se quiso ser responsable yo le dije pero si tú quieres hacer una prueba de adn no hay problema tú le puedes hacer una prueba de adn al niño para que esté seguro pero tú sabes lo que nosotros tuvimos tú sabes que es verdad que él es tu hijo necesito que te hagas cargo porque además ya ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida los bebés necesitan que sus padres estén presentes no sólo es dinero y aparte de que ni siquiera le da dinero lo peor es que ni siquiera le da dinero no le da para el champú no le da para los pampers no le dan nada y él necesita pero ya yo decidí no buscarlo más no mendigarle amor no mendigarle nada ya mi hijo está creciendo pero resulta lo peor del caso es que ahora él decidió buscarlo decidió buscarlo y me demandó me demandó porque ya yo no quiero que él vea a su hijo ya yo me cansé de andar detrás de él mendigándole que le dé amor al niño que le dé dinero entonces ahora que ya el niño está grande ya el niño está grande que yo he luchado sola que he guerreado sola que he salido adelante sola él si quiere buscar al bebé él quiere buscar al bebé ahora después de todo lo que yo pasé después de todo el hambre que yo pase conmigo que tuve que salir adelante sola ahora lo quiere buscar yo esto yo no lo considero justo y si él quiere seguir con esta demanda porque dice que me va a meter presa que esto y que lo otro pues yo le pido a ustedes ustedes que juntos hagamos justicia hagamos justicia porque de verdad no es posible que una madre salga adelante sola con su hijo y de una noche a la mañana salga el padre queriendo estar con él queriendo hacerse responsable yo esto yo no lo considero justo y estoy muy molesta y voy a estar informándoles de todo lo que me llegue a pasar tengo miedo si me llega a pasar algo malo de verdad porque esos hombres con poderes son muy peligrosos y yo tengo miedo de que él me quite a mi hijo esas fueron las declaraciones de la joven madre venezolana que dice que tuvo un hijo con anuel doble a cabe destacar que el trapero no ha dado ninguna declaraciones acerca de esta situación así que estaremos actualizando la noticia bueno mis hermosos hasta aquí el vídeo si les ha gustado no olviden regalarnos un like compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte